bienvenidas bienvenidos mi nombre es carlos ramírez contador y enrollee coach de negocios en esta vez les doy la bienvenida y si usted todavía no se ha suscrito a este canal hágale un clic para que se pueda suscribir y también hágale clic a la campanita para que si hay un nuevo vídeo usted esté informado hoy vamos a hablar acerca de los préstamos del dinero que ha otorgado el gobierno la cámara aprueba el proyecto de perdón para préstamos del ppp algunas variaciones se dieron ahora va al senado y el líder de la mayoría mitch mcconnell dijo que su cámara votaría pronto sobre el proyecto de ley aprobado la semana pasada que agregaría flexibilidad al programa de préstamos y ayuda para pequeñas empresas para que sobrevivan la pandemia la crisis causada por el coronavirus se espera que el senado pronto adoptará y aprobará la legislación que aprobó la cámara con un voto abrumador de 417 a 1 para fortalecer aún más el programa de protección de cheques pago para que para los trabajadores para que vuelvan a trabajar para que regresen a la normalidad en el país dijo el señor macconnell entre otras cosas que en qué consiste esto la cámara aprobó en que el ppp se extienda haya una flexibilidad de ocho semanas se planea 16 o 24 semanas porque parte de el dinero debe ser utilizado en un 75 por ciento en pagar a los empleados sin embargo en los cálculos preliminares de varias de varias pagos para varios préstamos hay que pagar una parte es decir que no en el tiempo no se está utilizando mediante la fórmula que ellos han desarrollado para el perdón no alcanza a distribuirse el ciento por ciento en peor inmediatamente pensamos que debemos pagar si vamos a pagar un par de miles de dólares a 60 dólares por mes a dos años plazo pero este ajuste va a hacer que usted no tenga que pagar nada también se habla de hacerlo en lugar de 75 por ciento hacer los 60 así usted podría utilizar esta subvención para pagar adicionalmente gastos relacionados con el negocio muchas personas preguntan si es que puedo hacer cosas diferentes como arreglar mi casa no este préstamo es exclusivamente para que se utilice también me dicen y cómo van a saber en qué utilice bueno si usted utiliza si usted tiene que presentar el reporte si nosotros nos ponemos a pensar que el gobierno emite el income tax credit el crédito de los niños y está auditando seis mil dólares es el crédito y le está auditando a usted para que usted presente la documentación necesaria más aún para préstamos de hasta dos millones de dólares va a haber auditorías un sin fin de auditorías en el que usted va a terminar pagando el préstamo por eso es importante que usted dueño de empresas busque la ayuda de un profesional de un cpi de un contador de un y alguien que esté relacionado y que maneje el tema porque porque eventualmente si es que no se hace bien y si no se pone los documentos si no se guardan los documentos esto estos fondos usted los va a tener que pagar por supuesto si usted dice eso a un bajo costo eso ya es otro tema esta legislación daría a las pequeñas empresas más tiempo para usar los fondos del ppp y les permitiría usar el dinero para más gastos no relacionado solamente con la nómina entonces este programa creado como parte del paquete de ayuda económica de aproximadamente dos billones dos billones de dicho aprobado en marzo actualmente requiere que las pequeñas empresas gasten los préstamos dentro de las primeras ocho semanas de las deudas y las deudas serán condonadas el proyecto de ley de la cámara alargaría este tiempo a 24 semanas reflejando la duración más larga de lo esperado y las órdenes de permanencia en el hogar del coronavirus esta legislación también reduciría la regla de administración que requiere que los préstamos se utilicen por lo menos en el 75 por ciento de los préstamos y nóminas esta reducción como les dije sería al 60 por ciento las empresas con costos laborales relativamente bajos pero con costos fijos más altos como el alquiler servicios públicos los restaurantes tiendas minoristas que dejaron de que esas restricciones eran demasiado estrictas para ayudar a los negocios se puedan mantener a flote este proyecto está copatrocinado por representantes de ambos partidos phillips min y chip roy de texas que es republicano y dean phillips es demócrata alargarían el plazo para la amortización de las partes de los préstamos que no son perdonados los fondos de la sba que no siguen completamente los parámetros del programa deben alargarse a un interés del 1% dentro de los dos años es decir si usted solamente gastó la mitad en el pagando empleados y la otra mitad no pudo justificar va a tener que pagar el préstamo en dos años a un porcentaje del 1% el proyecto de ley ampliaría el plazo de préstamos no perdonado a cinco años les decía no sería un año sino cinco entonces el este proyecto de ley que se aprobó en la cámara es diferente a una medida bipartidista es decir que tienen los dos los dos están de acuerdo los dos partidos tanto demócratas como republicanos este proyecto de ley respaldado por el liderazgo del comité sólo habría alargado el periodo de término para utilizar a las 16 semanas pero se trata de que este proyecto se extienda a 24 semanas porque muchos de los congresistas buscan que el fin se justifique pagando en un tiempo extendido para que no exista esta fórmula que les manifieste que se tiene que pagar entonces una vez que el gobierno apruebe que el presidente lo firme que se parece que esto va a pasar entonces el ppp el préstamo para los pagar a pagar los salarios va a ser 100% perdonado esto es importante para que no exista un liability para que no exista un pasivo que pagar si usted ve que esta información le ha sido de utilidad para usted para su negocio suscríbase a este canal tenos un me gusta y si no le gusta también